La democracia es el mejor sistema de convivencia que los hombres y las mujeres hemos construido para resolver nuestras diferencias. La democracia es participación. En la que todos los ciudadanos participan en la creación de decisiones que afectan a todos los ciudadanos. Tiene que estar basada en la igualdad, en la libertad, en la justicia y que ha sido beneficioso para los ciudadanos. Significa el poder del pueblo, el gobierno del pueblo. El pueblo debe tener la potestad de tomar las decisiones que considera adecuadas y apropiadas. Los ciudadanos eligen libremente aquellos candidatos que lo van a representar en los organismos que esa sociedad se da. Parlamento, presidencia o lo que sea. La única democracia real es aquella que permitiría una participación constante de parte de los ciudadanos en los asuntos públicos. La posibilidad de la gente para decidir, saber qué es lo que estás decidiendo. La participación de todos en la toma de decisiones que está en manos de alguien. Es un sistema de gobierno que está decidido por los ciudadanos de manera mayoritaria pero no excluyente. Estamos apenas construyendo los mecanismos para poder de algún modo tener un sistema democrático sólido en México y para ello creo que es indispensable la participación de la ciudadanía. Porque esta democracia mexicana nos toma en cuenta cada seis años para elegir presidente y ya no nos vuelve a escuchar. Que la gente decida lo que le conviene personalmente, comunitariamente, regionalmente, nacionalmente. Organizarnos, tomar soluciones locales para nuestros problemas locales, para nuestro bienestar local. Haciendo iniciativas, por ejemplo hay iniciativas de autoproducción, hay iniciativas de intercambio, hay iniciativas culturales como esto. El cambio va a venir desde abajo, desde la ciudadanía. Hacer ciudadanía significa exigir el respeto a nuestros derechos. Justamente por eso las redes sociales se han vuelto una plataforma tan importante de incidencia. Y desde ahí yo creo que habrá que tratar de modificar justamente la parte más institucional, mucho más formal. De modo que la relación entre ciudadanos y representantes no muera al momento de emitir el voto y tan tan. Que los mexicanos aspiremos a transformar la democracia, a hacerla un poco más amable, más entrañable, más cercana a la gente que vive todos los días, la gente de a pie. Lo que debemos hacer es votar responsablemente. Si no hay un involucramiento de los ciudadanos a través de su voto para elegir representantes que son los que tomarán las decisiones colectivas, creo que difícilmente alguien puede asumir que haya democracia. La democracia es debate, la democracia es libertad. Hacer una verdadera participación ciudadana y ejercer lo que la democracia quiere decir, que es el gobierno del pueblo, el poder del pueblo. De nada con la mujer, el poder del pueblo. Seguirte una verdadera participación ciudadana y el poder del pueblo, el poder del pueblo. La democracia es ATAL. Derecha quien está bien. Gracias por ver el video.